¿Qué es la democracia? Hoy, debemos encuadrarlo dentro de lo que es el tiempo histórico que estamos viviendo. Es un tiempo de grandes cambios y también es un cambio de tiempo, un cambio de tiempo histórico. En mi ya larga vida yo viví mi niñez y adolescencia en los tiempos de la Segunda Guerra Mundial, el enfrentamiento del nazismo con las democracias occidentales, luego la Guerra Fría y ahora la globalización. Es decir que en mi vida ha habido ya tres tiempos históricos distintos. Ustedes nacen a la vida consciente ya dentro de un nuevo tiempo histórico que es este global. Es un tiempo que ha producido características muy marcadas. Para empezar, un cambio en las estructuras geopolíticas, en los pesos respectivos de los países, la irrupción de China como factor de poder, la superación de la Guerra Fría, que fue un elemento fundamental en los episodios que vivieron la América Latina a partir de la Revolución Cubana, y la irrupción al término de esa Guerra Fría de lo que se llamó la Sociedad del Conocimiento y la Sociedad de la Información. La Sociedad del Conocimiento que marcó un cambio fundamental en los aspectos de la vida económica. Ya no fue el mundo de la industrialización. Hace 40 años se hablaba de países industrializados y países subdesarrollados. Hoy ya no se habla más de países industrializados porque no es la industria, por suerte o por desgracia, la que marca el desarrollo de un país, sino que son otros factores. Es mucho más importante tener la fórmula y la patente del nuevo antibiótico que producir el antibiótico que algún laboratorio lo hará y habrá muchos disponibles. Pero el que tiene la patente y la fórmula, ese es el que tiene la propiedad. O sea que ha cambiado el propio concepto de la propiedad, el propio concepto de la riqueza. Esos ricos de Forbes que publica cada tanto han cambiado. Ya no están más los señores del acero, los señores del ferrocarril como fue en su tiempo. Ni siquiera ya los del petróleo. Porque ustedes miran esa famosa lista de millonarios que salen ahí y ven que las grandes fortunas hoy ya no están ni siquiera en el petróleo. Están en las telecomunicaciones, están en la informática, están en todos esos ámbitos que son las características de la sociedad del conocimiento y de la también llamada sociedad de la información. Que son todos, digamos, visiones que confluyen para mostrar, digamos, un nuevo tiempo, para caracterizar este tiempo histórico que estamos viviendo. Este tiempo histórico, a partir de la caída del Muro de Berlín, que es un episodio simbólico, como suelen ser los episodios históricos que marcan las etapas. La historia es un proceso continuo. Lo que ocurre es que, para luego poder estudiarla, para después poder aprenderla, para poder entenderla, los historiadores la van segmentando y toman hechos simbólicos como comienzo y fin de los diversos momentos. La toma de la Bastilla no fue la Revolución Francesa, pero es el símbolo. Bueno, la caída del Muro de Berlín es el símbolo del fin de un tiempo histórico y el comienzo del que estamos viviendo todavía. Y allí emerge, triunfante, la economía de mercado y la democracia liberal. Por eso es que, en su tan discutido ensayo, Fukuyama dijo, este es el fin de la historia. Y eso que tanto se habló. Luego fue simplificado, como suele ocurrir con estas cosas, ¿no? De que Fukuyama quería parar la historia, lo cual no era así. Fukuyama es un hegeliano. Entonces él estudiaba la historia en términos dialécticos, ¿no? Tesis, antítesis, síntesis. Siempre la acción dialéctica. Lo que él quería decir era que ya aparentemente no había más controversia. ¿Qué había enfrente a la democracia? La dialéctica anterior había sido democracia-nazismo, después democracia-comunismo. Ahora no había nada enfrente. Y en la economía, era la economía planificada centralmente del mundo socialista o la economía de mercado. Bueno, ya no había más economía planificada. Entonces, eso es lo que quería decir. Es el fin de la historia si la concebimos como un fenómeno dialéctico. Democracia liberal y economía de mercado. Ahora han empezado otras dialécticas, pero eso ya no sería el tema de hoy, o de repente lo pasamos de costadito. Entonces, nos encontramos con que, bueno, estos son los triunfadores. Bueno, yo diría que es mucho más claro en el caso de la economía de mercado, no tanto en el de la democracia liberal. Porque la economía de mercado, sí, es universal. La economía de mercado está aún en el, digamos, en la última gran potencia que aún se dice comunista, aunque tenga economía de mercado, que es la de China, la gran potencia. No hay ahí democracia, hay, sin embargo, economía de mercado. En el mundo árabe, en el mundo islámico, hay muy poca democracia, aunque haya economía de mercado. Quiere decir que la economía de mercado claramente es triunfadora, y no tiene hoy alternativa a la vista. La democracia liberal todavía tiene que luchar mucho por instalarse en muchos lugares, y a su vez está viviendo las consecuencias naturales de esta revolución, porque todo esto que hablábamos al principio ha impactado también en la democracia. Vamos, entonces, a una pequeña visión sobre los conceptos de democracia, digamos. Hay una, digamos, que es la central, lo que algunos le llaman, digamos, la democracia de mínima, digamos, ¿verdad? Es la que decía Churchill, ¿no? La democracia es el peor de los sistemas, excluido de todos los demás. Bueno, es una conclusión un poco escéptica, digamos, ¿no? La de Bobbio es pragmática. Dice, la democracia, podemos discutir defectos y virtudes, pero no hay duda que en los hechos es el sistema que se ha demostrado mejor que otros, ¿no? Bueno, también desde ese punto de vista, Popper tiene una visión también muy, digamos, limitativa, ¿no? Y él ya discute la, no desde la idea de soberanía, porque todos los razonamientos sobre democracia parten de la soberanía. Es decir, la soberanía del pueblo. Eso es la democracia. El pueblo elige el gobierno. Popper dice, bueno, eso puede ser o puede no ser. Pero la democracia en realidad se define por otra cosa. Y es si uno tiene que usar la violencia o no para sacarse de arriba un mal gobierno. Si hay un método pacífico para sacudirse un gobierno, eso es una democracia. Si no hay un método pacífico, el voto, entonces ya no estamos con la democracia. Pero, en fin, más allá de todas estas aproximaciones, esa es la idea básica de lo que llamamos democracia liberal. ¿Por qué democracia? Porque es el gobierno del pueblo del cual emana sus representantes. ¿Por qué liberal? Porque se conjuga, se conjuga con los derechos individuales, con los hoy llamados derechos humanos, que tiene una excepción más amplia. Ustedes me dirán, bueno, pero puede haber democracia no liberal. Sí, digamos, uno de los grandes teóricos de la democracia es Rousseau, y no es un liberal. ¿Por qué cree en que la democracia se asienta en la voluntad del pueblo, que se expresa en la voluntad general, como decía él, y que se impone? De algún modo es la base de lo que hoy llamamos populismo. Es decir, algo que se asiente en el voto, pero que no es respetuoso a los derechos. Es democracia liberal porque está impregnada del concepto de libertad. Es decir, no solo la soberanía de las mayorías para elegir gobiernos, sino la soberanía individual como titular de los derechos y las obligaciones. Lo cual se traduce en qué? En que haya elecciones libres, en que haya libertad de expresión del pensamiento, en que haya la separación de poderes preconizada por Montesquieu, y que así, como gobierna la mayoría, respeta a la minoría que cumple un rol dentro del sistema. Esto es lo que llamamos justamente la democracia, que ha sido controvertida para bien y controvertida para mal. Ahora, sus enemigos, sus adversarios, han dicho, bueno, pero eso son solo garantías formales, son solo libertades formales. Ya Marat, en la Revolución Francesa decía, ¿de qué sirve la libertad de expresión mientras haya hambre? ¿A qué le sirve a los pobres la libertad? Muy bien. Ese argumento que ya estaba en la Revolución Francesa, luego es tomado fundamentalmente por las doctrinas marxistas, que consideraban que, bueno, estas libertades formales no querían decir nada, mientras había la injusticia social, la opresión de las clases, la opresión del hombre por el hombre, todos esos ingredientes, la lucha de clases, que son los que marcaron fundamentalmente la concepción marxista en su impugnación con la liberal. Cuando yo tenía la edad de ustedes, este era el debate, digamos, en aquel momento era el debate. Nosotros éramos los defensores de la democracia burguesa, la dominosa democracia burguesa, nosotros eran los defensores de la nueva democracia y justicia que iba a llegar. Luego la historia se encargó de resolver el debate, ¿no es verdad? Más allá de nuestras preocupaciones y de nuestros argumentos, la historia lo resolvió. Es decir, por el otro camino, por el otro camino de la democracia orgánica o la democracia social, o como se le quisiera llamar, lo que ocurrió fue que no se encontró ni la prosperidad ni la libertad. Y eso finalmente estalló. Es el caso singular de la Unión Soviética, que construyó un formidable imperio y que es el único imperio de la historia que se cayó por sí mismo, sin una derrota militar. Simplemente se cayó en una carrera económica y científica que le planteó los Estados Unidos y que lo llevó al fin de la Guerra Fría. Entonces, esta fue la impugnación de la formalidad de la democracia. Porque se dice, bueno, estos son mecanismos. Y ahí también hay una superación de esa concepción clásica para bien. Los que dicen, bueno, pero la democracia no se agota en que tengamos derechos individuales, que tengamos una constitución, que tengamos separación de poder. La democracia tiene que ser también un estilo de vida. Tiene que ser tolerancia entre la gente. Tiene que ser libertad de conciencia. Tiene que ser honestidad. Tiene que luchar contra la corrupción. Tiene que luchar contra el materialismo desenfrenado. Esto se ha escrito mucho, sobre todo, en los últimos años en la Europa del Este. Porque esos países que han salido del comunismo se han encontrado, sí, con las libertades y las garantías nuevas, pero también han desarrollado, aclava Abel, por ejemplo, el presidente de Chico Lovay, que ha escrito mucho sobre ese tema. Y dice, bueno, la democracia no es solo una arquitectura institucional. Es también un estilo de vida. Es un modo de concebir la sociedad. Es un estilo de convivencia. La democracia también es eso. Es decir, es un concepto enriquecido más allá de lo jurídico político. Ahora bien, esta democracia regla de juego. Esta democracia que tiene los parámetros dentro del cual discurren orientaciones distintas ha pasado naturalmente por muchas etapas. Hubo épocas en las cuales no votaba todo el mundo. Por ejemplo, los analfabetos no votaban. Era una democracia de algún modo más elitista. Digamos, todos pasamos por esa etapa. En nuestra primera constitución no votaban los analfabetos, que eran muchos además, que eran muchos. No era un tema teórico, digamos. Y fue evolucionando hacia una democracia cada vez más global, cada vez más de opinión, hasta llegar, digamos, a esta democracia actual en la cual han aparecido cosas nuevas. Una que apareció en el correr del siglo XX fue los partidos políticos. Cuando Jefferson hace todos sus artículos en el Federalista y Hamilton para la Constitución, pero especialmente Jefferson para la Constitución Americana, hablaban del individuo y del Estado. No imaginaban algo intermedio, que fueron los partidos. Y los partidos políticos pasaron a ser, ¿qué? Elementos articuladores de la opinión pública. Porque desde que ahora votaban todos, bueno, ¿cómo se hacía para organizar ese coro que podía ser tan descortante de todos opinando a la vez y todos distintos? Bueno, ahí nacen los partidos como tendencias de opinión. Primero liberales y conservadores, y luego diversos matices que se fueron dando con el correr del tiempo. Pero ahora en esta nuestra democracia actual, en el mundo actual que recién hablábamos, aparecen otras cosas. Por ejemplo, el concepto de representación. Bueno, es esencial para la democracia liberal. La democracia funciona a través de representantes. Desde que es imposible que funcione a través de una masa que no tenga una expresión de voluntad. Pero la representación que fue fundamentalmente en los parlamentos, y que fueron fundamentales la construcción de los parlamentos a partir del británico, las primeras revoluciones liberales fueron esas. Normalmente nosotros tenemos en la cabeza la francesa. Y nos olvidamos de la holandesa, que fue la primera, la inglesa, que vino después, la norteamericana, que vino después, y trece años después recién la francesa. Pero la francesa, como todos los franceses, tuvo mejor estilo, tuvo más retórica, tuvo mejor publicidad, y bueno, ya está. Es la revolución francesa. Es la envuelta de romanticismo, ¿no? La inglesa es demasiado pragmática, la holandesa es demasiado lejos. Entonces, la revolución francesa. Pero es un curso de, digamos, 50 años en que se van produciendo estas revoluciones liberales. Entonces, está el representante. Pero, si hoy le preguntan a ustedes a cualquier legislador, te damos dos horas para hablar en la Cámara, o te damos dos minutos en el informativo a las 8 de la noche, no hay debate. El diputado va a decir, no, dame dos minutos en el informativo. Quiere decir que ya el concepto de mediación cambió. Ya no es el mismo. Ya no es el mismo. Ya no es el Parlamento, la caja de resonancia donde se discuten los temas. Tenemos otros lugares, otros canales. Y eso era hasta hace algunos años. Luego apareció Internet con una comunicación instantánea. Cambió el propio rol de los diarios. En la época de Jefferson y la de Lincoln, el debate en los diarios. Aquí también. Cuando va a Jordóñez funda el día, bueno, era para discutir con la democracia de hace dos días. Y ese era el debate. Los diarios hoy son otra cosa. Después pasaron a ser noticiosos. Hoy ya no son la noticia. Porque la noticia la tenemos por otros medios, mucho antes. Primero era la tele y ahora la tenemos al instante, como tenemos la tableta, todos ahí al lado. O tenemos el alberio, lo que fuere. Entonces, la noticia ya no circula por ahí. La noticia circula por otro lado. Entonces, ¿para qué queremos el diario? Bueno, para contextualizar la noticia, para ubicarla en un contexto, para entenderla mejor, para saber qué quiere decir, para pensar en los antecedentes, en las consecuencias del fenómeno. Pero esto les está hablando de que la representación ya es otra cosa. El periodista que interroga al político en la televisión no dice, yo interrogo el nombre de mi interés, no, interrogo el nombre de la opinión pública. El periodista, yo soy la opinión pública, y el nombre de ella pregunto. Luego han aparecido otras cosas. Porque la opinión pública es un monstruo indefinido, ¿no? ¿Dónde está? No se sabe. De ratos aparece, sí, representada por otro fenómeno nuevo, las encuestas. Las encuestas. Entonces, un pobre candidato se pasó dos años recorriendo Estados Unidos, después tuvo un año de interna, después de primaria, después llegó a la presidencia, y a los seis meses sale una encuesta en que dice que él cayó del 51% al 27% y que ya no representa nada. Bueno, y sin embargo tiene el poder, ¿no? Pero fíjense de qué modo el concepto de representación va cambiando, y de qué modo todo esto es voluble, volátil, y le crea problemas a la democracia. ¿Eh? El presidente Santos, ¿no? Un muy buen presidente de Colombia, con un país que está en una buena situación de crecimiento, en fin, mejorando, son países que arrastran naturalmente serios problemas. Muy bien, una popularidad alta, se empeña en un proceso de paz, 55, 60, 65% de aprobación, todo muy bien. De repente aparece una protesta agrícola de campesinos en una zona muy linda, pero muy tradicional de agricultura, hay protestas acá, protestas allá, allá, a los 20 días del presidente Santos cae de 60% a 30% de aprobación. Bueno, todo este vaivén le genera, digamos, a los representantes del pueblo y a la legitimidad democrática también, un serio problema. Porque después viene el otro debate, que se asume también desde los costados de la democracia. Dice, no, está bien, usted será presidente legal, pero no es legítimo, porque no representa a nadie, no, pare un poquito. Yo lo represento porque me votaron. Sí, pero la encuesta dice, bueno, pero ahí está el tema, la encuesta no es una elección, es una encuesta, simplemente, es una radiografía momentánea de un estado de ánimo. Lo cual a la inversa también tiene otra cosa que es muy importante, que es muy importante. Uno va a Perú hoy y a Fujimori no lo votó nadie. Lo votaron y lo reeligieron. Va a la Argentina y dice, Menem, ah, sí, Menem, ¿no? ¿Cómo Menem? Tuvo mayoría Menem, sí, sí, fue reelecto Menem, no, sí, fue reelecto Menem. Ah, ¿y quién lo votó y quién lo reeligió? Aparentemente nadie. Bueno, pero ahí está el otro tema a la inversa de que una elección tampoco es una encuesta. porque a veces parece que una elección es una encuesta en que vamos y votando aquello que nos gusta, que nos resulta más simpático, eso está bien que se lo contestemos a un encuestador en la puerta cuando nos toca timbre, pero no tenemos que votar porque ese es el acto mayor de gobierno, es el acto en el cual justamente la democracia se expresa y se hace tangible. Esa es la base de la democracia. Ese día decidimos, ¿eh? No estamos dando simplemente una opinión, estamos eligiendo, estamos decidiendo. Pero todos estos temas hoy están mezclados, cambiando, digamos, los parámetros en los que funciona la democracia, que a su vez tiene que ver, como decíamos hace un rato, con una economía en una sociedad distinta. La familia ya no es la misma, o sea, que el instrumento de estabilidad social que era la familia hoy ha cambiado. antes ya era muy grande, luego pasó a ser más chica y ahora pasó a ser mucho más inestable y variable. Es totalmente distinto. Cuando yo era chico alcancé a vivir con mis padres y con mis abuelos todos en la misma casa. Éramos un batallón en la calle de Juan Polié, en aquellas casas largas que había una... hoy no existe nada ni parecido, digamos, ¿no verdad? Todas esas cosas fueron cambiando, fueron cambiando y no es un tema discutirse mejor o peor, ¿no? Porque a veces los muchachos de mi época hablan con nostalgia de estas cosas y creo que no es así. Los tiempos cambian y cambian inevitablemente y hay que asumirlos como tal y entenderlos. Entonces, la familia ya no es la misma, el empleo ya no es el mismo, que ese es el otro tema. Antes las empresas eran estables, los empleos eran estables, hoy hay mucha más inseguridad, hay más oportunidades, sin duda. Antes había menos oportunidades de ascenso, muchas menos, pero también había más seguridad. Bueno, ¿qué se privilegia? Bueno, en la opinión uruguaya aparentemente se privilegia más la estabilidad, por eso el empleo público tiene tanto prestigio frente al privado. en Estados Unidos a la inversa, digamos, ¿no? Se prioriza el empleo privado que da más oportunidades y que da la posibilidad de saltar de pronto a una empresa propia que el empleo público que, bueno, asegura estabilidad, pero con un con un ingreso más mediocre. Bueno, aseguraba, ¿no? Porque como estamos viendo ahora hay medio presupuesto norteamericano sin pagar y hay 800.000 funcionarios que están en la calle y la estatua de la libertad y el monumento de Jefferson cerrado por Bay Portero, ¿no? Bueno, eso uno imaginaba que podía ocurrir en otros países, ¿no? Pero no es así, ¿no? El otro día Almeola, esta guitarrista que estuvo ahí en el Sodre y ocurrió una catástrofe con el micrófono y la consola, cosa que suele ocurrir acá, pero también en todos lados. Y entonces él dijo que le ocurre, le dijeron, bueno, yo pensé que esto podía pasar en Bolivia, dijo, en Montevideo, o no, bueno. Y entonces alguien le dijo, bueno, porque estaba enojadísimo el tipo y gritaba y todo lo demás, insultaba. Yo por suerte había ido el día antes también que estaba Ron Carter con el cual no hubo ningún problema. Y entonces dice, no, bueno, nunca le pasó, no, no, a Nueva York me pasó una vez. Y ahí dije otra cosa, dije, yo pensé que esto podía pasar en la Argentina, no en Estados Unidos. Bueno, ahora estas cosas pasan también en Estados Unidos, se quedan sin presupuesto, es un desastre fantástico, y el desastre todavía se puede ampliar esta semana que viene, que a su vez no le votan los recursos para la deuda y Estados Unidos, ahí sí que pasa a ser una Argentina, porque técnicamente pasa a ser en default. Aunque los que tengan bonos americanos igual van a estar tranquilos porque algún modo se va a arreglar, pero el hecho técnicamente es ese. entonces, esta inseguridad, digamos, también, genera esas angustias. El ascenso de las clases medias también le plantea a las democracias nuevos desafíos. La democracia antes era muy de élite, y luego, y los partidos eran muy importantes, y los candidatos se iban emanando desde los propios partidos a través de un cursum honor, un moncienlo romano. Pero ahora están los candidatos mediáticos, es decir, están los medios de comunicación. Obama fue cuatro años senador, no fue alcalde, no fue gobernador, no fue nada, y saltó a la presidencia. Sarkozy era un ministro polémico, bastante extravagante, totalmente distinto, no sé ningún adjetivo, bastante distinto a los presidentes franceses, que son esos presidentes monárquicos. Y cuanto más socialista, más monárquicos, como mi amigo Mitterrand, ¿no es verdad? Ni hablemos de gol, ni hablemos todos, ¿no? Bueno, Sarkozy, con un taco siete, no era, no era, no encajaba mucho en la imagen de un presidente francés, pero ahí está. El tibido era el dueño de la tele y le pasó por arriba a todos los políticos tradicionales. Es decir, tenemos una democracia también distinta, de este punto de vista. Razón de más, entonces, para que el debate de valores se instale, para que la constante explicación y reivindicación de las llamadas garantías formales se haga, porque acá en América Latina también tenemos el llamado fenómeno populista, en que dentro de la estructura democrática se organiza un gobierno autoritario, sobre la base de un líder que es electo, pero que luego pasa a ser una especie de figura mesiánica por arriba de las instituciones. O sea, no es el presidente sometido a las instituciones, sino un líder de la patria, que a su vez representa una voluntad popular que se organiza en la plaza pública, no en el parlamento, que ya no es el representante, sino que lo es la plaza pública, presidente, que a su vez usa el poder del Estado y el presupuesto del Estado para mantener vivos esa imagen de gran padre de la patria y esa sociedad movilizada que le representa. Lo que claramente se ve en Venezuela que es un escenario muy característico de esto, en que hay elecciones, hay una cierta formalidad democrática, pero todos sabemos que no hay la democracia liberal que estamos hablando. ¿Por qué? Porque no hay respeto al derecho de expresión, porque se cierran canales de televisión, porque se cierran programas polémicos, porque se usa el presupuesto del Estado para influir sobre el voto, etcétera, 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 etcétera. Es decir, que ahí la aparente legalidad realmente ahí sí no tiene legitimidad democrática. Y ahí sí es donde empiezan a valer las garantías, las garantías formales. Ahí es donde empiezan realmente a adquirir un valor, como adquirieron también en América Latina en los años de la guerrilla, en que en todos nuestros países que hubo guerrillas en nombre de que las garantías formales de la democracia eran una cáscara vacía que no aseguraba la lucha contra la pobreza ni la igualdad de oportunidades ni nada de eso, esa gente cuando fue presa, maltratada por los gobiernos autoritarios, ahí descubrió dramáticamente en la cárcel el valor de las garantías formales de la democracia, que eran justamente las que le daban un debido juicio y un respeto a la legalidad. Del mismo modo hoy, ya no con caracteres tan rotundos como eso, lo estamos viviendo en los fenómenos populistas, es decir, que hay elecciones, en América Latina votamos en todos lados, salvo la excepción siempre de Cuba, en todos lados se vota, pero no tenemos desgraciadamente esas garantías que aspiramos, no tenemos esa democracia que quisiéramos mucho más perfecta, que quisiéramos mucho más representativa realmente de la verdadera opinión de los derechos de cada uno. Tenemos esa formalidad que no se agota porque, como decíamos hace un rato, aún en la concepción más minimalista de la democracia, digamos, no basta solo con elecciones. No hay democracia sin elecciones, pero la democracia no se agota en las elecciones si no hay la separación de poderes que a su vez garantice la libertad de expresión del pensamiento que es a su vez la garantía de todos los otros derechos. Y esto es lo que hoy más que nunca en este mundo tan cambiante, permanentemente en cambio y felizmente permanentemente en cambio, porque eso cada vez nos da más oportunidades y más posibilidades a los humanos de este tiempo que son en definitiva la garantía de que las capacidades individuales y la capacidad de decisión va a ser preservada. Por ahora nos quedamos acá. Siempre que hay cambios de paradigmas, cambios de sistemas, cambios globales como los que vemos hoy en día, siempre hay gente que habla de los desafíos, las amenazas, los problemas, las cosas malas que pueden pasar y que están pasando y creo que en la democracia es indudable y lo vemos todos los días en Argentina, Venezuela, incluso en Uruguay, cuáles son esas amenazas que le plantea este nuevo sistema a la democracia como la conocíamos al menos. Creo que sería interesante escuchar qué cosas positivas o oportunidades creemos que pueden haber de acá al más con estos cambios que están sucediendo que indudablemente o por lo menos de mi perspectiva hay cosas positivas que estos cambios globales están generando también e incluso para la democracia. Bueno, yo también tengo una visión muy positiva empiezo por la antropología el animal humano nunca ha vivido más años y los ha vivido mejor quiere decir que no es verdad que todo el tiempo pasado sea mejor no ha habido tiempo mejor que este cuando yo tenía la edad de ustedes y me decían que iba algún día iba a tener 77 años y iba a estar hablando aquí y lo parecía una cosa fascinantemente loca sin embargo ustedes van a vivir un promedio mucho mayor ahora Carlos Mayes tiene 92 y habla en la radio y escribe todos los domingos y Daniel Vidal lo mismo y tiene más de 90 y así vamos es decir que estamos viviendo justamente una explosión científica y tecnológica notable ustedes me dirán bueno sí siempre la ciencia y la tecnología son las que marcaron los tiempos es verdad por algo de la piedra pulida le ganó al de la piedra rústica y por algo vino el del bronce y vino el del hierro y así sucesivamente es verdad pero la aceleración de los últimos años ha sido espectacular entonces yo creo que nunca ha habido más oportunidades que ahora o sea la revolución científica y tecnológica es el gran elemento de este último siglo hace 40 años se puso muy de moda el Club de Roma que fue una agrupación de gente inteligente que pensaba estos pensadores y propugnaron el crecimiento cero porque decían que el mundo iba a destruir el medio ambiente que estábamos en vías de agotar todos los recursos las fuentes energéticas y tal y entonces éramos 2.500 millones hoy somos 6.000 millones y no se agotó nada y la revolución verde permitió alimentar más gente y las revoluciones energéticas cada vez están cambiando más las situaciones etcétera etcétera yo creo que a la inversa si hubiéramos tenido crecimiento cero hubiéramos estallado porque justamente sociedades las sociedades el crecimiento poblacional no hubiera podido ser absorbido ni por las sociedades ni por la economía ni por la alimentación ni por nada de modo que esto es es así y lo que tenemos que lograr es que esta democracia nuestra se vaya adaptando defendiendo los principios básicos para preservar su filosofía porque el tema es ese que es lo que queremos preservar las libertades humanas el hombre como centro o el ser humano como centro de la sociedad es decir una organización que permita expresarse con la mayor libertad en la cual cada uno puede realizarse en mejor modo y bueno y no se ha encontrado mejor modo que preservar estas legitimidades nosotros estamos viendo positivamente toda esta evolución lo que sí hay que advertir son las amenazas porque siempre las hay ya el amigo Aristóteles hace 25 siglos decía todo sistema tiene su forma espuria y eso supongo que se lo habrán explicado los profesores los profesores bien la democracia tenía una forma espuria que era la demagogia y la aristocracia tenía una forma espuria que era la oligarquía y la dictadura tenía una forma que allá era bastante legítima para los momentos de emergencia tenía una forma espuria que era la tiranía ¿no? bueno entonces nuestra democracia tiene que preservarse esas formas espurias que le plantean incluso el mal uso de los temas de los nuevos instrumentos porque la televisión y ahora la internet pueden ser el más fantástico instrumento de comunicación de información y hasta de conocimiento también pueden ser los más tremendos instrumentos de de corrupción y de sometimiento y de desinformación manejados autoritariamente ¿no? por eso es que ustedes ven que todas las dictaduras lo primero que tratan de controlar es que la la los medios de comunicación y la justicia ¿no? siempre el ataque empieza por ahí y en los gobiernos populistas lo vemos ahí lo primero de los medios de comunicación y la justicia entonces mi impresión es que el mundo está en esa formidable revolución científica hoy ya tampoco tenemos una potencia dominante como tuvimos en otro tiempo no estamos en la dicotomía de Moscú y Washington como sistemas políticos vivimos un mundo totalmente plural de ese punto de vista y creo que eso también nos da un mejor equilibrio el episodio de de Siria por ejemplo el otro día era impensable en otro tiempo ¿no? impensable ¿no? las potencias hubieran resuelto tomar las medidas militares que les correspondían lejos pero todo este colosal debate que se armó bueno de algún modo creo que muestra lo que es este mundo plural en que opina China opina Rusia opina Europa hasta América Latina opina poco y no siempre bien pero algo opina y los Estados Unidos seguro Estados Unidos sigue siendo aún hoy la potencia mayor en términos individuales pero no es una potencia exclusiva ni mucho menos de modo que estamos en ese tiempo es un tiempo de cambio tenemos que acostumbrarnos a la gimnasia permanente estabilidad difícil en cada cosa ustedes lo ven nomás en los fenómenos de la comunicación ¿no? la Nokia hace 15 años hubiera sido el modelo en todos los los mundos de negocio y hoy Nokia está casi fundida y la compra y la compra a Google ¿no? y uno dice ¿qué es esto? bueno pero es así es decir cómo se van agotando unos medios y sustituyendo por otros es una velocidad de cambio fantástica nadie está seguro nadie está confiado y eso bueno tiene mucho de malo tiene mucho de bueno ¿eh? lo de malo es esa inseguridad que a veces es causante de malestares lo bueno es que hay una permanente este este transformación Schumpeter decía que la fuerza del capitalismo estaba en la creación destructiva es decir el que crea destruye al menos eficiente y este a su vez destruye al otro y la creación es destructiva pero constante creación y decía esa es la la máquina el fuego interior del capitalismo bueno que por eso ha triunfado también el capitalismo lo tenemos que modelar desde la democracia con leyes para que corra con reglas y no maneje solo en nombre del interés con respecto a los niveles de democracia como podría calificar usted la situación de Argentina por ejemplo bueno la situación argentina es la de un gobierno difícil de definir como todo lo argentino vamos a entendernos no la Argentina nunca es fácil de definir nunca es fácil nunca es fácil ahí les hago un pequeño cuentito a mi en Europa que a veces los amigos me dicen che que te preguntan de Uruguay nadie me pregunta nada a mi me pregunta de Argentina y de Brasil y a lo sumo de México pero de Uruguay como por suerte no somos noticias y yo a los europeos la explicación que les hago es esta les digo miren vamos a Italia digo es un país bastante territorialmente desvertebrado sí sí una barbaridad estado de derecho bajo sí estado de derecho bajo corrupción alta sí corrupción alta sindicatos mafiosos sí sí terrible pero a la vez individualidades brillantes sí por supuesto creatividad sí la del mundo los Armani los Lamborghini los Ferrari los esto los diseñadores de Milán toda la vez por eso mismo Italia por esa baja por lo anterior no está donde debiera estar pero por esa sociedad creativa nunca cae a donde debiera caer si uno le hiciera caso al diario bueno vamos a Latinoamérica y eso en Argentina creatividad individual individualidades brillantes en todos los terrenos aún en el de la ciencia es el único país de la América Latina con tres premios Nobel de ciencia por ejemplo este los restos son premios Nobel de poesía pues somos todos poetos pero este entonces ¿qué ocurre en la Argentina? la Argentina es particular dentro de lo particular porque es un país extraordinariamente rico desde el punto de vista natural y extraordinariamente rico desde el punto de vista de la sociedad es una sociedad creativa es una sociedad inquieta es una sociedad que genera constantemente tiene buen gusto pone un bolichito está fantástico fue un restaurante también uno lee el diario todos los días hay cosas espectaculares ¿no? uno mira la cartelera nomás de Buenos Aires conciertos esto el otro gallery night 200.000 tipos 200 galerías todo el mundo tomando champán en la calle eso no pasa en ninguna parte ¿no? además nunca duerme ¿no? porque en París a las 8 de la noche están todos durmiendo en Buenos Aires nadie duerme todo eso es espectacular pero ¿qué está ocurriendo? está manejada por un viejo movimiento que se mimetiza cada tanto que es el peronismo que nació en los años 50 en un momento de prosperidad los populismos siempre nacen en un momento de prosperidad el populismo normalmente es un hijo bastardo de la prosperidad porque seguro da y da y da después cuando se termina la prosperidad se cae y pasan a la oposición asumiendo la nostalgia de aquella prosperidad no, si tuviéramos nosotros nosotros sí quedábamos y ahora mire estos neoliberales que no dan bueno hasta que después vuelve vuelve el populismo y así sucesivamente y estos han sido años muy proclives al populismo felizmente no ha sido tanta la marea en América Latina como podíamos haber temido para la plata tan rápida que vino a través de los precios de las materias primas y esto entonces ¿qué pasa en la Argentina? bueno la Argentina tiene un movimiento que no es sustantivamente democrático o es democrático en el sentido russoniano que hablábamos hace un rato son populares sin ninguna duda son mayoría pero no respetan a la minoría no está en su hábito no está en su hábito ser tolerante con el que opina diverso ¿no? es un movimiento con esas características desde que nació con una gran apelación social que es la que le dio fuerza históricamente y que la tienen pero también desde un estado prebendario de un estado que premia y castiga en función de la adhesión hoy tenemos un parlamento que funciona tenemos una justicia con altibajos pero que básicamente todavía funciona y tenemos medios de comunicación que todavía funcionan eso sí los medios de comunicación están agredidos por el gobierno la justicia está agredida también por el gobierno pero no han logrado digamos voltearlos quiere decir que todavía la democracia formal y sus garantías formales todavía subsisten todavía hay una corte que declara inconstitucional una ley por ejemplo es decir no podemos hablar de un populismo estricto a la venezolana estamos en un prepopulismo en un protopopulismo como se está siempre con el peronismo que es un movimiento tan milagroso que cabe todo cabe todo cuando llegó Menem vino aquí el presidente electo y le digo este bueno Carlos ¿qué pensás hacer? ah no yo voy a privatizar todo pero Carlos te votaron por peronista no 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 ¿qué hubiera hecho el general ahora? el general el general nacionalizó todo confiscó todo sí en aquella época ahora hay que privatizar es al revés el general haría esto ahora bueno está bien pero vos te votaron por loto no yo nunca les dije nada yo les decía síganme bueno está bien bueno y allá vino y privatizó todo lo que había para privatizar digamos ¿verdad? de buen modo o de mal modo y ahora vienen los Kirchner y van nacionalizando el correo esto todo lo que privatizó Menem ¿no? y entonces la aerolínea que pierde dos millones de dólares por día pero sigue adelante y etcétera el peronismo tiene esa capacidad mimética extraordinaria y singular ¿no? este que hace que bueno genere estos fenómenos ¿no? y estos fenómenos de liderazgo también ¿verdad? que son únicos te voy a decir una irreverencia que aceptarán los profesores yo creo que Berlusconi en el único país donde pudiera haber sido presidente en la Argentina en el peronismo y a la inversa y a la inversa creo que Menem o Kirchner el único país que hubieran podido ser presidente es en Italia porque representan ese estilo operático operístico teatral ¿no? espectacular ¿no? siempre además en lucha con un enemigo solapado que estaba bajo la cama atrás del biombo atrás de aquella pared siempre confabulado para destruirnos y conjurarnos y estafarnos y demolernos ¿no? bueno yo vivo ese debate hace casi llego tarde porque me agarró la radio se imaginan que estoy abonado en las radios argentinas ¿no? estos días hasta en la tele este y ahora los programas son tardísimos ¿no? anoche estuve con Morales Solá que es a las 10 de allá son las 11 acá hablé a medianoche este y también se metió un diputado y era un lío fundamentalista fantástico este porque además como son muy inteligentes como son todos muy inteligentes porque en Italia no hay tontos en Argentina tampoco murieron murieron en hacer los tontos ¿no? ahí ahí todo el mundo yo siempre digo en la raza humana el máximo nivel de velocidad es un taxista porteño o un taxista romano ¿no? que sube al taxi mira subimos dos ya sabe quién va a pagar ya sabe todo ¿no? a los 10 minutos le dice señor si usted está al lado no si si está fatal me ha pasado 30 veces pero solo pasa allí ¿no? ¿verdad? porque uno va a Nueva York y normalmente el taxista es un pakistaní que no conoce las calles que uno tiene que decirle no mira agarrá por acá ah sí bueno porque es así ¿no? pero bueno pero este entonces la Argentina yo hoy diría es un país que tiene que está dividido en dos como ha estado toda la vida muy fuertemente es un país muy crispado siempre en ese punto de vista muy dividido en dos entonces nosotros también lo fuimos ¿no? porque nosotros nos hacemos los muy tolerantes pero también en 1904 arreglamos todo en guerra ¿no? bueno o sea que nuestra historia tampoco es demasiado pacífica luego sí felizmente pero también con otros eclipses entonces es un gobierno en el cual se enfrenta a otra media argentina y ahí están enfrentadas digamos la media argentina populista autoritaria con la otra más o menos democrática liberal confrontada como han estado desde el día en que nació la revolución porque este es el debate ya de Moreno y Saavedra ¿no? cuando 1810 ¿no? recién comentábamos con Bonilla y yo le decía fíjate vos que la revolución nuestra empieza en el 11 digamos termina en el 28 en el 28 se reconoce nuestra independencia en el 30 teníamos todo armadito constitución gobierno justicia todo la generación de la revolución argentina no logró hacer hizo 6 congresos constituyentes y no logró hacer una constitución los hombres de la revolución de mayo no lograron hacer una constitución la hace la generación siguiente recién en 1853 después de pasar por una anarquía y una gran dictadura para resolver la anarquía y ahí recién es que aparece es decir desgraciadamente es una constante en ese país tan rico tan creativo tan brillante que ocurre eso da la impresión da la impresión que no ha predominado hoy el país populista sino que está empezando a predominar el otro lo hemos visto ya en una elección posiblemente se confirme ahora en octubre bueno y eso nos abra el camino para una Argentina más normalizada menos melodramática que no viva constantemente en este agonismo en el que todos los días nos acude con una noticia nueva me pregunta ¿usted qué consideraría mejor? ¿vivir en un mundo como el que vivimos hoy donde hay gobiernos muy democráticos gobiernos poco democráticos gobiernos que no lo son o vivir en un mundo donde la democracia está en todos los gobiernos pero no haya tanta participación o tantas libertades? bueno mira ese es el pacto fáustico ¿no? yo te doy mi libertad y tú me das la prosperidad bueno ese pacto fáustico ya ha ocurrido muchas veces y siempre ha salido mal la libertad no es canjeable la prosperidad trata de consolidírsela a través del buen ejercicio de la libertad pero la libertad no es canjeable y esa es la historia felizmente constante de la humanidad y eso yo diría es el nudo el corazón de nuestra civilización esta civilización judeo-cristiana greco-romana le pongo los cuatro ingredientes porque a veces se pone uno solo y los cuatro son fundamentales ¿no? los cuatro son fundamentales porque del judaísmo vino la ley del cristianismo vino la misericordia de Grecia vino la racionalidad y de Roma vino la organización y el derecho y esa es nuestra civilización basada justamente en la dignidad humana en la libertad y eso no es canjeable muchas veces se le ha querido canjear ¿no? en el 17 a la empobrecida rusa de los ares que no tenía ni libertad ni pan se le dijo bueno libertad no van a tener pero pan todo el del mundo no tuvieron ni pan ni libertad y entonces y en definitiva si miramos el mundo los que tienen más pan son los que más larga libertad tienen o más larga tradición de libertad tienen es decir que la libertad también da de comer ¿cómo va para la democracia la creciente participación de los corporativismos en América Latina en sindicatos uniones de empresarios? bueno eso es una pugna esencial justamente democracia liberal versus populismo la democracia liberal se supone que articula la opinión pública a través de partidos y que luego se expresa en parlamentos representativos el corporativismo que fue el bueno sigamos el razonamiento dentro de las libertades está la de asociarse son libertades fundamentales la libertad de expresarse la libertad de reunirse y la libertad de asociarse y ahí están los sindicatos las asociaciones libres las organizaciones de intereses de empresarios o de trabajadores que representan interés esos viven conviven y merecen la protección de la democracia porque son ejercicio de las libertades el tema cuando viene cuando las corporaciones pretenden usurpar el poder público y más allá de la defensa de su interés empiezan a querer representar un interés general que no representan de verdad porque representan un interés particular sean entidades empresariales como han pasado en algún tiempo o entidades sindicales como han pasado en otro tiempo entidades empresariales como pasó en Bolivia en los tiempos de los varones del estaño digamos en que los varones del estaño Patiño Romayo etcétera los dueños de Bolivia o pasó a la inversa en el peronismo primero cuando la CGT era la dueña del país y el pobre parlamentario era nadie al lado de un sindicato o sea cuando las corporaciones avanzan sobre el poder público estamos en camino del fascismo hablo fascismo en el sentido estricto porque la palabra fascismo se usa con liviandad para todo autoritarismo y no es así el fascismo fue un movimiento que nació en la izquierda y que se basó justamente en que la representación no era la de los individuos a través del voto y a través de su expresión sino a través de la corporación que fue lo que organizó Mussolini en su tiempo en Italia y lo que Perón que vivió aquellos años allá tomó luego para formar en el modelo de Mussolini la organización del llamado peronismo o sea que las corporaciones son yo diría una necesidad adentro de la democracia vertebran la opinión también la enriquecen porque cruzan opiniones e intereses pero en una democracia liberal no deben usurpar poder público son corporaciones de intereses que dentro de ese cuadro juegan pero que no pueden usurpar lo otro nos pone en el camino del fascismo que es la versión latinoamericana de lo que hoy llamamos populismo muchas gracias aplausos 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 aplausos